Ok, yo quiero que me levante la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer. Yo quiero que se forme el recochón ahora. Apenas que suelte, la canción todo loco con las manitos y las manitos, 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 y las manitos. ¡Sus melodías! ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Cómo? Después que dijo que se marcharía Después que dijo que no volvería Ahora mami tú quieres volver El que no brinque parece un guardia, el que no brinque parece un guardia. Y la vacilo como es, ay mami ya pa' qué. Oye, y él es peluca así, la palmita, la palma. Arriba la mano, arriba la cuenta de tres, arriba. Ahora que estoy soltero, soltero yo me lo pego, soltero la vacilo y me gozo. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora que estoy soltero, soltero yo me lo pego, soltero la vacilo. ¿Cómo? 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 Ahora que estoy soltero, soltero yo me lo pego, soltero la vacilo y me gozo a la que quiero. ¡Eso! ¡Cántalo conmigo! Ay mami ya pa' qué, ay mami ya pa' qué. Si ahora estoy soltero, la vacilo como es. Ay mami ya pa' qué, ay mami ya pa' qué. Si ahora estoy soltero y la vacilo como es. Ay mami ya pa' qué, ay mami ya pa' qué. Si ahora estoy soltero y la vacilo como es. Ay mami ya pa' qué, ay mami ya pa' qué. Si ahora estoy soltero y la vacilo como es. Oye, yo quiero que me levante la manito, la manito, la manito. Quiero llevarme una fotico pa' mi casa. La mano arriba, todo con la mano arriba, la mano arriba. Toma la rona. La fotico arriba, 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 arriba. La mano arriba, la mano arriba, candelaria, la mano arriba. Esta es una, esta es una primicia de lo nuevo que se viene. Se llama el sin candado. Ay, seguiré soltero, soltero, voy a morir. No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a ilusionar. Ay, seguiré soltero, soltero, voy a morir. Ay, seguiré soltero, soltero, voy a morir. Oye, oye. Ay, lindo, sabroso, solito me la gozo. Ando relajado, con mi pala y sin candado. Lindo, sabroso, solito me la gozo. Ando relajado, con mi pala y sin candado. Repítelo otra vez. No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a ilusionar. Ay, seguiré soltero, soltero, voy a morir. No me vuelvo a enamorar. Parale, yo le voy a explicar, le voy a explicar algo aquí rapidito. Lo que pasó con la historia de mami y ya pa' qué. Hay hombres y mujeres que cuando llega diciembre y carnavales, se separan para pasar la chévere. ¿Cierto? Yo me separé. Yo fui uno. Y ahora después de toda esta temporada, llego, mami, perdóname, en realidad no supe qué estaba haciendo. Yo me merezco otra oportunidad. Pero en esta historia del sin candado, el man se queda acostumbrado a estar soltero. Y dice, no, 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 yo no voy a volver. Quedaré sin candado. Y esto es Zúmbalo, DJ. Vuelvo a enamorar, no me vuelvo a ilusionar. Ay, seguiré soltero, soltero, voy a morir. No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a ilusionar. Ay, seguiré soltero, soltero, voy a morir. Ay, seguiré soltero, voy a morir. Ay, lindo, sabroso, solito, me la gozo. Ando relajado con mi pana y sin candado. Ay, lindo, sabroso, solito, me la gozo. Ay, ando relajado con el richi y sin candado. Los quiero mucho y Dios los bendiga. Gracias por el apoyo. Gracias. Dios los bendiga.